Ya por seguir en nuestra sintonía, continuamos con más información y es que en estos momentos en el teatro Teresa Carreño se realiza la inauguración del sexto festival cultural de los pueblos de África. Escuchemos. Para no sufrir la xenofobia que el fascismo y la derecha ha venido sembrando contra Venezuela. Y a este venezolano, supuesto, yo creo que no existe ningún venezolano que se avergüence de su venezolanidad, pero en el chiste así lo pintan. Adaptaba su voz al acento del país donde estaba. Pero alguien sospechó de que era venezolano y le trajeron un detector de venezolanos. El detector de venezolanos era un equipo de sonido con una música. Cuando le daban play a este equipo de sonido, comenzaba a sonar así. Vaya Noel, acompaña con el tambor pues. Bueno y ante esa música, ese supuesto venezolano no soportaba lo que tenía por dentro y salía a bailar alrededor. Ololé, olé, 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 olá. Ololé, olé, olé, olá. Es un muy mal chiste, pero es verosímil. Porque donde quiera que esté un venezolano, así este reniegue de su venezolanidad, vibra la madre África. Ololé, olé, olé, olá. Los venezolanos, tenemos todos a África por dentro. Cuenta Francisco Herrera Luque en Los Amos del Valle, que los primeros conquistadores españoles, los invasores, vinieron solos los hombres y se cruzaron con las indígenas. Luego, con el proceso de esclavización, se cruzaron con las negras del África. Y después vino una oleada de lo que Herrera Luque llama las águilas chulas. Que eran blancos españoles, con pureza de sangre, que venían prestos a casarse con las hijas de aquel cruce, para blanquear el abolengo. Incluso algunos compraron títulos nobiliarios. Nombra Herrera Luque en su novela Los Apellidos de Aquellos Amos del Valle, que son los antepasados de los Amos del Valle contemporáneos. Algunos de esos personajes de hoy aparecen diciendo en la televisión que su familia tiene 500 años aquí en este país. Es decir, que no se consideran familia de quienes aquí habitaban antes de aquellos 500 años. Y muy probablemente no se sienten tampoco familia de su abuelo negro, de su abuela negra. La revolución bolivariana, con el comandante Hugo Chávez a la cabeza, reivindicó nuestra raíz africana, como lo hizo con nuestra raíz indígena. Y hoy nos sentimos profundamente orgullosos de nuestra identidad. Nuestra constitución nacional la contempla. Somos un país multicultural. Y una de las características sobresalientes del tiempo histórico actual es que vemos al hermano pueblo africano con ojos distintos a los del norte. Hoy que se encienden de nuevo las alamedas de América Latina, que nuestros hermanos de los pueblos originarios aparecen nuevamente como sujeto histórico, protagonizando los grandes cambios del tiempo actual, en Venezuela se instala este sexto festival de los pueblos del África. Pido un aplauso fuerte para la Madre África, para nuestros hermanos que nos visitan desde la Madre África y también para aquellos hijos del África, orgullosos hijos y nietos del África, que aquí en Venezuela cultivan sus expresiones culturales. Gracias hermanos del Senegal por ese tambor africano que me han regalado. Gracias hermano Noel Márquez y contigo todos los cultores afro-venezolanos que mantienen viva la llama africana entre nosotros. Que con sus colores y sus ritmos nos hacen mucho más fuertes. Un pueblo avergonzado de sus raíces es un pueblo débil, sumiso, pero un pueblo orgulloso de sus raíces es un pueblo irredento, montaraz, libre y soberano. Ese es el pueblo de Venezuela, un pueblo orgulloso de todas sus raíces y particularmente de su raíz africana. Que viva el sexto festival de los pueblos del África aquí en Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, epicentro de la revolución bolivariana. ¡Viva Venezuela! ¡Viva el África! ¡Viva los pueblos de América Latina! ¡Viva el hermano pueblo ecuatoriano! ¡Vivan los pueblos bolivarianos! ¡Viva Simón Bolívar! ¡Viva el negro Andrés Sote! ¡Viva Orce Leonardo Chirinos! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Chávez! Y viva también el presidente Nicolás Maduro Moros. Gracias hermanos, gracias hermanas. Palabras del ciudadano Jorge Arreaza Monserrat, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores. ¿Qué es el Ernesto? Ya hay todo pegado. Bueno, buenas tardes. Después de la energía que le ha puesto el ministro Ernesto Villegas, me corresponde a mí, un poco más formal, por el cargo que nos corresponde en este momento histórico, darle la bienvenida a las delegaciones que han venido desde África para darle vida a este sexto festival con los pueblos de África, que es un regalo que le damos al pueblo venezolano desde hace muchos años, pero el último fue en el año 2017. Teníamos, el año pasado no pudimos organizarlo, y hemos hecho este esfuerzo. Y quiero mandarle un abrazo a todos y a todas, pero especialmente a los invitados de África, especialmente al cuerpo diplomático, particularmente a los representantes y las representantes de los gobiernos de África en Venezuela. Un abrazo de un hombre que también es evidentemente afrodescendiente, de un hombre que está dando la batalla contra la cara más cruel del imperialismo, de un hombre que está en este momento trabajando, y por eso no puede acompañarnos hoy, que está trabajando por el pueblo, está dando la batalla. Un abrazo fuerte de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, para todas y para todos los que están participando en este evento. Hemos logrado contar con al menos 42 artistas, hombres y mujeres que han venido de África, de varios países, Argelia, Mali, Namibia, Senegal. Y fíjense un detalle, es la República Democrática del Congo, de la República del Congo. Venía también una delegación, y fueron devueltos en algún aeropuerto de la vieja Europa. No les permitieron seguir, contando con la invitación, contando con la visa. Y hace pocas semanas, cuando se organizó el encuentro de los trabajadores, las trabajadoras del mundo, con el presidente Maduro, también le negaron el acceso a varios de los participantes. Recordamos en particular a uno de ellos de Namibia. Y es eso, es el empeño del norte en evitar que nos veamos, nos encontremos, que nos abracemos. Y aquí hay que hacerle siempre un homenaje, claro está, a nuestros ancestros, nuestros ancestros, ancestros que vienen del África. Pero en particular a quien consideramos un líder espiritual para la Venezuela moderna en cuanto a el rescate de la afro-venezolanidad, que es parte de esa identidad venezolana de la que nos hablaba Ernesto. y nos referimos al comandante Hugo Chávez. Fue el comandante Chávez quien abrió los corazones y los ojos de muchos venezolanos y venezolanas, cuya piel es diferente en tono, en color, pero quienes hemos nacido en Venezuela, y nuestros ancestros por varias generaciones han nacido en Venezuela, tenemos obligatoriamente nuestra sangre, la sangre africana corriendo. Pero más allá vamos, y es que esa sangre pura de la que hablaba Ernesto, de los que venían de la España, de la península ibérica, y es que acaso la España no es África, y es que acaso no viene a la humanidad toda de África, y es que acaso no somos todos y todas afrodescendientes. Eso es una verdad científica, una verdad absoluta que tenemos que rescatar. Pero hoy, gracias a Chávez y gracias a muchos otros, pero Chávez es el gran pedagogo, el gran comunicador, el pueblo venezolano se siente profundamente orgulloso de que esa sangre africana corra por nuestras venas y que la puedan heredar nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas, por siempre y para siempre. Y vemos al África no sólo como un continente hermano, sino como un gran proyecto de futuro que en el presente estamos desarrollando. Si América Latina, el Caribe y África lográsemos unirnos, unirnos culturalmente, unirnos políticamente y sobre todo unirnos económicamente, seríamos el gran poder geopolítico de esta tierra. En nuestros suelos, subsuelos, ríos y mares está el 85% de los recursos naturales que necesita la humanidad toda para subsistir. Tenemos un gran potencial y tenemos que aprender a desarrollarlo. Y así como sentimos las huellas, así como sentimos hoy los garrotazos del imperialismo, del colonialismo contra Venezuela o contra Cuba o Nicaragua, también cuando hemos visitado África sentimos aún el martillo del colonialismo europeo presente. De los que fueron esas potencias que osaron invadir, generar un gran genocidio en África y controlar sus recursos naturales. Hoy siguen esas potencias, haciendo sufrir a los pueblos del sur del mundo. Y por eso tener en cuenta aquella lección del comandante Hugo Chávez, nuestro futuro es la unión del sur. Más que la cooperación sur-sur que está presente, que está en el movimiento de países no alineados, es la unión, la verdadera unión del sur. Y para eso tenemos que derrotar juntos a los colonialistas y a los imperialistas del siglo XXI. Pero sepamos que si lo logramos no habrá nada ni nadie que pueda en un futuro no sólo dominar a nuestros pueblos, sino osar dominar cualquier pueblo en el mundo, porque nuestra unión es una unión liberadora, es una unión para la paz, es una unión para la sonrisa, es una unión para la alegría, es una unión para el baile. Y qué orgullo que estemos hoy en esta Venezuela asediada, bloqueada económicamente, en esta Venezuela que le han aplicado todas las recetas imperialistas a lo largo de los últimos años y especialmente en este año, pero que hayamos logrado a pesar de las dificultades concretar este hermoso proyecto, este sexto festival, que no hace sino acercarnos más y contribuir a esa unión definitiva hacia la cual tenemos que avanzar. En nombre del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, en nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en nombre del presidente Maduro, damos entonces por inaugurado este sexto festival de los pueblos con África, que viva la madre de África, que viva nuestra madre América, nuestra América y que viva la patria que es la humanidad. Muchas gracias. El teatro de Barlovento posee una trayectoria de 43 años, es reconocido como patrimonio cultural del Estado Miranda. Sus espectáculos escénicos son recreación del arte de las etnias africanas, asentadas en la región de Barlovento, en el Estado Miranda, y muestran la esencia ancestral de una raza noble, orgullosa del matiz ébano de su piel y de su sangre africana. Con ustedes, la agrupación Teatro Negro de Barlovento, interpretando la obra La Cantata del Rey Miguel de Tomás Jurado Zavala con la dirección de Carlos Arroyo. ¡Gracias! Amigos de televidentes, de esta manera queda inaugurada el sexto festival cultural con los pueblos de África por parte del ministro de la cultura y el canciller de la república. ¡Gracias!